Fui a el Walmart con mis amigos. Quise atrapar mi profesor de cannibal. Yo y mis amigos hicieron una trampa de el lazo. Vi una chica con mi profesor de cannibalismo. Pude atrapar a mi profesor, pero no pude atrapar a una chica esta con mi profesor. Tuve un mucho lazo, pero tuve un mucho chocolate también. Pensé que pude conseguir la chica e ir a salir mi profesor de cannibalismo. Necesito uno de mis amigos atrapar a la chica con el chocolates. Fui a mis amigos en la sección de juguetes en la Walmart. Supe que una chica mucho gusta chocolate. Prefería un chocolates de blanco más que chocolates de negro, pero un chico con mi profesor prefería un chocolates de negro. Mi amigo Ramón necesitaba conseguir una chica con el chocolates, y una chica quiere el chocolates y seguir a Ramón. Podía conseguir mi profesor. Gracias. 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 Gracias.